probando como están vamos a pasarnos a ver estoy viendo aquí ah mira gato lechero gata maniaca bueno ese ahorita ahorita vamos por torre celestial vamos en el piso 11 puros rojos vamos a mira aquí está un equipo para rojos bueno falta bye bye así y así está bien vamos vamos a darle son las 2 de la mañana más temprano tengo entendido en esta en esta zona te dan un gato en el último piso pero creo que son como 50 pisos pero no se hiciste mal así que va a estar medio largo vamos a tratar de pasarla rápido así como está rapidito a ver vamos a ver ok es que no me conecto al internet a ver déjame checar cuántos pisos son si mira son 50 fases si está largo nos vamos a ir con este equipo pasando todo hasta que perdamos con este mismo vámonos vámonos mira un urraco vamos a ver si fue el tranecito el chucuchu ahí ya salió la bruja con su sombrerito como que son muy débiles hay un bombón si como que no son muy fuertes ya eso ya era ya fue historia nos están dando muchas cosas piso 13 que nos dan algo está fallando no tengo no tengo uber contra los n pero el gato pizza puede y y no están muy fuertes la verdad se me hace que están algo débiles si están débiles les falta odio y no no está muchas cosas ¿Quién sigue? Peso 14 Puros metálicos Déjame hacer el equipo Volvemos Volvemos A darle Esperemos Y también Estén A nivel Fácil Son 50 niveles Si está Si está algo largo Tienen muchos Metálicos Tengo que sacar uno A ver Ahí va El león Ahí se pusieron A muchos Una de baja y abusa Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy rápido Ah que ya no puedo sacar Más unidades Muy bien Vamos a ver Que sigue Bueno este equipo Lo vamos a guardar Para cuando salgan Los Metálicos Aquí Seguimos con Este mismo equipo Así como está Así vamos a darle No estaríamos hasta que perdamos Bueno acepto los Metálicos Este no es de Metálicos Mira ese perro Tiene bigote Tengo bigote Can can Trenecito Ay Me quedaron El trenecito Mira ese Guantes Ese perro Bigote El trenecito Y Mira nos dio Bastante XP Digo Dinero Esta gata Es muy Efectiva Contra los Sin rasgos Ese perro Se oleada Pero Su oleada No No me Afecta Porque ya Se fue El cielo Bien Los tan Difíciles Que sigue Dieciséis Puro Ángel Así Lo voy a Dar No tengo Nada contra Ángel En este Equipo Pero No importa Dice Alerta Los ángeles Ignoran Ataques Antiaéreos O sea Que los ángeles O sea Vuelan Pero no le hacen No son Voladores O sea Los ataques Contra voladores No son efectivos En eso Ya lo sabía No le importa A esta gata No le importa Nada más Ataca Y una A todos Mira esta gata Como Como pega No le importa Si son ángeles Changos Perros Burros Un aparejo Es como un Véjimo Si esa gata La tengo que subir A nivel 50 Si o si Diecisiete Puros azules Igual le damos Así Con este mismo Aquí pues Can Can Es el más fuerte Contra los azules Pero Pues A ver Dinero Dinero Pero Todos son fuertes A ver Tú Vámonos rápido Con el mensajero Que Que Takedaria Que Can Can Hace Taked El Dileval Miren A la gata La gata Miona Es la gata Miona Ay No vi que Había Un 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 Cuervo Y Un Bombol Pero No importa No son tan fuertes No son tan fuertes No son tan fuertes El que me ganan No ya Ya De hecho Bueno Traigo el equipo Pues es antirrojo Porque Traigo unidades antirrojos Y Contra N Los El gato pizza Contra Blancos Hacia el rasgo La Dark Dark Meow Y Vegemon Contra Contra Todos Ya Se acabó Se acabó El show Me llamaría ¿Cuánto va? Trece Este Zombie Así Lo voy a dar Pues vamos a pasarnos Hasta el Veinticinco Que es la mitad Y otro Vídeo Otro Veinticinco Yo creo que ahorita Me lo voy a pasar Todos Por eso Vamos a hacerlo Rápido Necesito Mi gatita Anti Blancos Si Vamos a esperar Que salga Para que Desaplique La La Afonación Asi 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 Funación 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 No No Zombies Nenas Vegemon Mira el gato Tumba Con su Pika Yomis 3000 Ponelo Ya Ese Ese Tumba Es discípulo De Kakashi Aplica La De Jutsu Jutsu No me acuerdo Cual Jutsu Mil Horas De Muerte No se Que Es el Jutsu Más Temido En Todo Naruto Esto Se ve Medio Se ve Medio Feo Esto Asi Igual No hay Miedo No hay Miedo Yo no Tengo miedo A un Burro Vamos Burro Calmate Calmate Tiene Hambre Ese Burro Esa Gata Levar De Senat Burro Burro Chicle Ya Ay 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 Espero Esos Perritos No No aguanten Tanto Bye Bye Funación Ay 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 Esos Perritos Ay 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 Ya se fueron A dormir Oye Era un Bumbun Ay Ahí Está Bumbun Creo Que Debo Debo Traer Otro Uber En vez Del Gato Pizza Creo Que Voy De Traer A A Mi Gatita Anti Anti Tiene Muy Poderosa Esa Gatita Ah Voy a traer Legendario O La Gatita Esa No Se Ahora Veo Hay Muchos Perritos No Tiene Contra 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 Metal Pero No No Importa Porque Estos Gatos Van A Asumir La Mollera Pero Vieron Que Poderosos Son Así Son Poderosos Este Equipo Es Puesto De Control Y Que Significa Puesto De Control No Se Vamos A Darle Que Hay Un Puesto De Control O O Se Que Control Y Espero Ese Gato Michael Jackson No Sea Tan Fuerte Ay Parece Que Si Bueno Déjame Que Saque Mi Gata Funadora De Blancos Sin Rasgos Y Ya Los Mando Los Mando Dormir Ahí Va A Ver Gatita Mándalos A Su Casa Muy Bien Hay Hay un Gato Que Nunca Me Nunca Me Decepciona Y Es Esta Dark Meow De Veras Que Esta Gata Si Es Poderosa Le Le Voy a Dar Le La Funnel Ya Se le Acabó su baile. ¿Qué? Sí, qué raro. ¿Y ahora qué? Vamos a jugar esta y ya. Así como está el equipo, no vamos a cambiar nada hasta que perdamos. Porque traigo un equipo muy, muy pegriloso, muy poderoso. Mira un conejo. A ver. Oh. Se lo atropelló un tren. Ahí viene una cabeza. Volando ahora. Roja. Pai Pai. Haz tu trabajo. Mira un marranito. Un marranito. Un marranito con corona. ¿Qué más salía? No sé. Lo que salga. Vamos a. Vamos a. Funarlos. Pai Pai. 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 Toma de la monjera. A esos rojos. Dale. Pai Pai. Pai Pai. Pai Pai. Toma. Pai Pai. Insiste. Pai Pai. Pai Pai. Pai Pai. Pai Pai. Alguien. Salve. 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 Por favor. Alguien, alguien, alguien Kankar 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 Le dio una pequeña patada al tifón ese Lo regresó hasta la base de una patada Y ya sigue Y ya va a salir Pipe Pie Para Asumirle la mullera a esos A esos capi Bueno, ahí sale Véjimo y vámonos Oye, casi Casi pierdo Casi, casi ¿Qué es mejor? ¿Casi perder? ¿O casi ganar? No sé Bueno Vamos a subir este Y Torre Celestial Y ahorita sigo Subo la segunda parte Bueno Se cuidan Chao, chao Ahorita subo Otro video No sé